mamma mía lo que he comprado tío la llanta reventada mira la capota tío destrefada qué lástima tío la acabo de cambiar a mirar las sientas tío tan marcados pero bueno da un estilo retro las destas tío ya el culo de atrás ahora hay que limpiarlo un poco y sobre todo que gente tío este pues igual hay que desarmarlo tapar las puertas radio motor vale quiero quitarle los asientos y su va a ser una tarea un poco laboriosa sabe pero bueno tío el motor estaba siempre encendido la billota estaba mal se le ha cambiado tío hay que hacer distribución de la junta está la que tú dices ver mira aquí la capota rajat y sé que soltarla y luego este marquillo es donde va esa pegada tío pero antes que meter la capota nueva y que está fatal tío que comentaron por el primer día del proyecto tío primera vería susana que no marcaba el cabrón de estos niveles de niveles de bueno que no marcaba temperatura directamente así que hemos cambiado la bellota y para no gritar vale estamos aquí con el viejo golf le hemos arrancado todo esto es desmontable y ya funcionan las mirillas que vamos a arreglar pues el puto volante que me veis está viejo reventado tío y lo peor es esto que el muchacho tío si os fijáis rompió una grapita de ahí se le rompió por lo que sea yo que sé tío qué pasa que hemos hecho tío como muchas veces en gualapos pedí un volante tío así que vaya a verlo ahora qué es lo que pesa esto no mira a ver este hemos quitado el marquito de este y si está quitado si puede volver a poner vale los remolaches internos los aquí están pasados bien este lo hemos sacado también la luneta la hemos quitado este había que quitarlo y repasarlo lo ves lo he desmontado abajo que va para pintura sabes primero mamma mía la cama le ha quitado el marco que sujeta el borde el marco de aquí del borde que también sujetaba ese techo sabes y ya está estamos desarmando bastante tío y jamás que pasa o sea pero bueno poco a poco mal tío el trato que lo has dado tú mira su volante nuevo mira eso es el picadero tío se abre se cierra tú te crees tío que en paz le metió el tornillo ese tío ahí ha salido de todo tío ha salido un montón de dinero macho mira mamma mía tío lo que hay desarmado ya el antes y el después que pone ahí tío ¿Qué ponen ahí? Ahí está. Y el simbólico, PBS, Germany, ahí está. La referencia de Volkswagen, tío. Mi hermano viene cada dos para traverlo, ¿no? Sí, ya estuvo aquí. Dile que he pedido las espadinas, que vienen el martes. Las espadinas esas de las cerraduras las he pedido. Ya parece otra cosa, ¿eh? Ya parece otra cosa. Vaya cacharro, ¿eh? No te he pintado el tomo para ti. Te ha pedido el... Míralo, tío. Siguiente paso. Sus llantillas, que son tan asco, tío. Sus volantes. Estamos dando limpieza buena, tío. Sus cromadillas, ¿sabes? Hay que terminar de limpiarlo del todo. Ahí su tirilla. Todo bien pintadito, ¿no? ¿Ves? Venga. Ha habido ratones esta noche. Míralo, tío. Llantas PPS, tío. Pepino. Míralo, bro, tío. Su llantilla. Ya aparece otra cosa. El volantillo. Cromadillo de talerero, tío. Su asiento. Mira, tío. ¿Eso para alto lo has chido querido o qué? Y el tapicero hay que ponerla para hacer el cristal atrás. ¿Cómo va? Ya, eh. Vamos a comprar una grapadora para poder grapear la lona en su marco, tío. ¿Sabes? Ya pone bien. Los marquitos son asesinos. Le costó 500 euros la lona y la va a rajar entera, tío. ¿Qué? Te he dicho que no le das a las cuartas rectas que raja. ¿Eh? Fue, vaya mierda. Puta, ¿no? Siente. Eso no tiene para no matar nadie. Ahí. Yo rajaría un por ahí. Tío, me voy a dejar que sobre, eh. Tío. Hala, hala. ¿Qué te rajamos? Aquí ya puedes grapear. Yo voy a poner la primera grapea yo. Pero espérate que se da un poquillo más. Toma un poquillo más de raja. Esto que me voy a ponerlo difícil, eh. Ahí. No, no me has puesto bien. ¿Qué te doy otra ahí? Ahí va, eh. Espérate. Ahí, ahí. Nada para el hueco. Espérate, espérate. Ese hueco. Ahí. Métele. Que no se escape. Joder, nini. Te lo vamos a hacer al final. ¿Eh? Estos los dos de capotas, eh. No quiero hacerlo nadie. ¿Eh? No quiero hacerlo nadie, eh. Al final lo tenemos que hacer nosotros, tío. Ahí, sí. Lo de uno, eh. Mira. Instaladores de capotas, tío. ¿Sabes? Fíjate cómo está tu auto, tío, ¿verdad? ¿Eh? Prepárate para estas veces que las vamos a montar. Y las luces, tío. Sí, sí. Pero más capoteros totales, tío. Falta meterla con la cuerda por dentro, tío. Vamos a meter la goma de fuera. Y falta la copia de dentro, pero, tío, ya. Vamos a meter a repasar coches. Joder, tío. Me va a llevar en la peluca, ¿sabes? Pero bueno, macho. Ahí vamos con el golfito al aire. Ahí lo tenéis acabado, ¿vale? Voy al taller. Que me falta el termostato porque en carretera se enfría, ¿vale? Pero, tío, joder. Mola mucho cuando le quitan la capotilla. Ya lo habéis visto en vídeo. Mi hermano y yo. Y mola un montón. Ahora toca... A este interior parece otro. Tenemos toquecillos, pero bueno. Ahí hay, mira. Un plátano. Ahora toca a ver si nos dejan reconstruir eso. Mamma mía, lo que hay que soltar para llegar a esa tapilla, tío. ¿Sabes? Míralo. Mira, bro. Termostato nuevo cerrado. Y este abierto por ahí. Como el coño de la Bernarda, tío. Música 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 Música